El amor de Dios es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios El poder de Dios es maravilloso El poder de Dios es maravilloso El poder de Dios es maravilloso ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios Youé ¡Gracias! Gracias por ver el video.